Es imposible vivir sin ti, no quiero esta vida si no te tengo a ti Y si me faltas tu, la vida no es vida Señor Jesús Es imposible vivir sin ti, no quiero esta vida si no te tengo a ti Y si me faltas tu, la vida no es vida Señor Jesús Es imposible vivir sin ti Y no quiero esta vida si no te tengo a ti Y si me faltas tu, la vida no es vida Señor Jesús Y si me faltas tu, la vida no es vida Señor Jesús ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!